¿Cómo chingados llega un drogadicto que vivía en la calle inyectándose con una miseria de vida a París? En una mañana disfrutando de la vida con una familia espectacular. La clave, mi querido hermano, cuando menos para mí fue, bajé las orejas y dejé que Dios entrara en mi vida. Eso fue. Nada más es pedir ayuda y decir, yo no puedo solo, maneja tú. Traes el coche hecho mierda, lo traes todo chocado. Ya no trae aceite, ya tal. Y de repente dices, baja, me bajo y voy a dejar que Dios conduzca. Pero déjalo que conduzca, no le vayas diciendo, mete el freno, mete el clutch, súbele a la ventana. No, güey, deja que Dios conduzca y tiene unas cosas espectaculares para ti, para tu familia, para tu vida. Llena de bendiciones, llena de abundancia, mi querido amigo. No tienes que hacer nada más que bajar las orejas y ponerte en manos de Dios. ¿Cómo? Dejando que te ayude alguien a salir de esta vida que no está llevando a donde Dios, a donde el universo. Esto no es religioso. A donde, no sé, la energía cósmica o como le quieras llamar, te quiere realmente llevar. Y es a una vida espectacularmente maravillosa. Esto es a lo que te invito cuando te digo, vamos a salir de las drogas. Somos un centro gratuito de orientación, valoración y acompañamiento. No damos terapia, no somos clínica, no cobramos nada. Solo te decimos a dónde acudir, cómo cambiar tu vida cuando no sabes cómo hacerlo o cuando lo que has estado haciendo no te ha funcionado. Escríbenos aquí abajo o vete a Instagram. ¡Bam, bam! ¡Te quiero mucho! ¡Auch!